Me llamo María José Castro Rubio, soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería y soy el enlace entre el paciente COVID y el exterior. Dentro de la soledad de la enfermedad de COVID y del aislamiento que tienen cada uno de ellos, es como para darle un poquito de soporte, de ayuda, de estar acompañado, de que siempre tengan una persona, una figura que se ocupa de ello, que los escucha, que los comprende. Si tienen alguna carencia o algo que yo les pueda resolver y nos dedicamos a ello. Hay desde que leo un libro, vemos alguna película en la tele, hago videollamadas a los familiares. Es súper emocionante ese momento porque ellos cuando ven a su familia, que saben que no los pueden ver y los ven a través de una pantalla, pues se ponen a llorar. Bueno, le mandan besos, que te quiero, que no te olvides de mí, no sé, y eso es lo más gratificante del mundo entero. Para mis compañeros también se ha puesto algo muy gratificante porque los pacientes se tranquilizan de saber que hay una persona que todas las tardes va a venir a escucharlo y a resolverle sus dudas o sus problemas o sus inquietudes. Y aparte de eso, pues porque cada vez que yo entro, también les voy descargando un poquito su trabajo. Los pacientes desde el primer momento me conocen. Yo voy vestida con el equipo de protección y tanto por la voz o bien por los ojos, saben perfectamente quién soy yo. Cuando yo llamo a la puerta simplemente digo buena tarde, ya es, hombre María José, ya estás aquí, qué alegría que vengas a verme. Cuando está una persona enferma necesita mucho de humanización, mucho de cercanía, de cariño, de consuelo, de alivio. Por supuesto la medicina, pero si la medicina no va bien, que por lo menos esté acompañado, esté consolado, esté confortable, pues esto para mí es la salud persona a persona. Profesionalmente es verdad que como siempre están ofreciéndonos cursos y siempre están dándonos formación complementaria, he crecido muchísimo desde que estoy trabajando en Quirón Salud, que confíen en mí con las personas tan cerquitas, para que sea la que les dé la mano, la que les hable, la que los escuche, pues como que me tienen en cuenta, como que me valoran. Me decidí a hacer auxiliar de enfermería después del cuidado de mis familiares. Padecieron cáncer los tres, mi padre, mi madre y mi hermana, y yo me dedicaba al cuidado de ellos. En aquel momento profesionalmente trabajaba en el comercio, que no tenía nada que ver con esto. Me di cuenta de la vocación, pues porque el ayudar a otras personas me daba vida a mí. En aquel momento, pues cuando ya falleció mi padre, que fue el último, me inscribí en la escuela de enfermería y ya me vine a hacer aquí las prácticas. Después de las prácticas me quedé trabajando y para mí es un antes y un después en mi vida. Para mí supone mi trabajo es totalmente vocacional, es lo mejor que me ha pasado, es lo que me hace feliz todos los días y lo que me devuelve la ilusión de vivir mi trabajo.